Bueno, estamos con Gabriel García Mosquera de Equifax. Un gusto. ¿Cómo está cambiando el Big Data en todo este segmento? Te escuchábamos un poquito recién. Mirá, el gran tema del Big Data es cómo manejar grandes volúmenes de información y generar precisiones las decisiones. Nosotros, con tecnología, más conocimiento, más datos, podemos llegar a un nivel de personalización y de precisión necesario para la transformación digital que estamos hablando. En Equifax Argentina se ha convertido en un hub de innovación para todo lo que es nuestra presencia regional con plataformas de Big Data y con Data Science asignados para trabajar grandes volúmenes de información. Y eso está cambiando el mercado también. Ahora, no solo es el Big Data, sino el insight que recién vos comentabas. Digo, no es tener todos los datos, sino saber dónde atacar. Exactamente, porque lo que pasa con la mayoría de nuestros clientes es tienen una necesidad inicial, esa necesidad inicial no saben cómo atacarla porque hay mucho flujo de información y tenés que ser muy preciso y tenés que generar un insight muy concreto. A partir de ahí, ese insight que vos generás despierta otro tipo de preguntas y de necesidades. Y así evolucionás en el manejo justamente del Big Data. ¿Cómo evolucionó Equifax en estos años y cómo se fueron dando estas evoluciones? Y mirá, lo primero es un cambio cultural como compañía. Pasamos de ser un buro de crédito a una empresa proveedora de insights. Y lo segundo, y lo hemos visto mucho en este evento, es la necesidad de diferenciarse con data alternativa. Creo que hoy tenés fuentes de datos públicas y hay que trabajar mucho la data específica por cada segmento diferencial, utilities, telco, medios sociales. Eso es lo que te va a permitir tomar mejores decisiones conjuntamente con la info de los clientes, obviamente.